La Comisión Federal del Techo de Cristal del Departamento de Trabajo de Estados Unidos lo define como el conjunto de barreras invisibles que impiden a las mujeres ascender hacia los niveles superiores de la escalera corporativa, independientemente de sus logros. En los estudios de género se denomina techo de cristal a la limitación velada del ascenso laboral de las mujeres al interior de las organizaciones. Se trata de un techo que limita sus carreras profesionales, difíciles de traspasar y que le impide seguir avanzando. Sí, hablan mucho del techo de cristal, pero ¿por qué? ¿Por qué extraña razón? Que no entiendo. No se habla del piso de cristal. ¿Y cuál es el piso de cristal? Pues ese conjunto de barreras invisibles que no quieren las mantis que se rompa, porque son los puestos más peligrosos en el trabajo en el mundo moderno. Son los trabajos más horribles que alguien tiene que hacer y lo hacen los hombres. Ellas no quieren, ni hablan del piso de cristal, ni quieren caminar por él, porque tienen miedo de que se rompa. Porque si se necesitan gentes para ir a descargar camiones de sacos de cemento, pues ¿por qué no van también a eso si es que queremos igualdad real? Bueno, en otros países como en Asia, que gracias a Dios he tenido la libertad de estar en el sudeste asiático, y en Vietnam yo vi mujeres trabajando en puestos de construcción ahí de albañiles. ¿Por qué aquí, en Occidente, donde las mujeres tienen todos los derechos? Porque ¿qué derechos tiene un hombre que no tenga una mujer? En países como Costa Rica, ¿dónde está la tal brecha salarial? Cuando los, en cualquier puesto que sea, las mujeres ganan lo mismo que gana un hombre. ¿Alguien está engañando a alguien para buscar la polarización? Una guerra que empieza fría, pero puede terminar caliente, señores, que no, esto no está bien. Esta polarización no está bien, no es buena. Y lo que ha generado son muchos, muchos discursos de odio. Machete al machote, dicen por ahí. Eso no es amor. Eso es querer desbancar a uno para ponerse otro. No existe tal techo de cristal. Lo han inventado. Porque tienen que justificar de alguna manera la incapacidad de algunas personas para ascender. No existe ese techo de cristal para Margaret Thatcher. Porque no existió, no hay tal, si fuera cierto que existiría, no habría gente ahí arriba del sexo mal llamado débil. Pero sí hay un piso de cristal que ni por vara quieren caminar por él. No iré. No iré. No iré. CC por Antarctica Films Argentina